Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parque. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parque. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Pulidora, el capítulo número 54 ya, y hoy vamos a hablar de una madera que es bastante conocida en el mundo de la carpintería y también, por qué no, en el mundo del parquet y no es otra que el arce. Vamos a ver sus tipos, sus características, usos y curiosidades que tiene unas cuantas que seguro que no las conocéis o otras la habéis visto muchas veces y no os habéis dado cuenta. Venga, antes de continuar con el tema de hoy, vamos a ver qué hay de nuevo en Infoparquet, que como todos sabéis es la plataforma donde os contamos todo lo relacionado con el mundo del parquet en nuestro blog. Vamos publicando pues todo, noticias, novedades, información, todo lo que encontremos que os pueda interesar, pues lo publicamos en nuestro blog. También tenemos un canal de YouTube llamado InfoparquetTV, donde vamos colgando vídeos cada semana y bueno, y este podcast, que si lo estás escuchando ya sabes de qué va, donde os cuento pues historias de parquet, noticias, entrevistas. Si quieres salir en él porque tienes una historia, quieres contar tu historia con el parquet o cualquier otro tema, pues ponte en contacto conmigo y miramos de hacer un capítulo. Y bueno, también tenemos un boletín de noticias que te puedes suscribir a él en infoparquet.com y luego pues nada, también en la plataforma del parquet, en Infoparquet, tenemos pues productos para parquetistas, tenemos directorios de profesionales, muy importantes de profesionales, directorios de distribuidores y un directorio de marcas. Y si eres profesional, te animo a que te registres en la plataforma, crees tu perfil y así si alguna persona está interesada en tus servicios, está cerca de tu zona, pueda contactar. Como veis, todas son ventajas en la plataforma del parquet. Os esperamos a todos. Y ahora las últimas noticias y posts en el blog. Esta semana presentamos otra novedad en cuanto a suelos híbridos se refiere. Viene de la mano de un fabricante que se llama Cimaflor, y no es otro que Cimaflor Boot. Un suelo híbrido donde tenemos una base de núcleo rígido SPC con una capa superficial de madera. Vendría a ser como un suelo entre vinilo, o sea, el corazón, el núcleo de un vinilo, pero una capa superficial de madera, la cual, bueno, pues parece que tiene mucha resistencia y que puede dar buen resultado. Voy a pedirle muestras al fabricante para que me las envíe y poder analizarlo, probarlo y enseñarlos a todos, seguramente que en un vídeo en nuestro canal de YouTube. También hemos publicado un artículo donde hablamos de qué parquete es mejor para, bueno, si tenéis mascotas o algún cliente vuestro tiene mascotas y os pregunta qué parquete puedo poner con mascota, pues hemos creado un post en nuestro blog donde hablamos de este tema. Sobre todo si el cliente tiene perritos, los que, bueno, por peso, orina y todo esto, afecta más el parquete. Si tiene gatos, a ver, la verdad es que los gatos, por su raza, suelen hacer pipí en sitios más controlados, pero los perros un poco más, primero más pesados y luego pues se hacen pipí a veces donde pillan. Y nada, hablando de Infoparket TV, esta semana hemos puesto un vídeo donde analizo y le hago unas pruebas a una atornilladora económica muy interesante, una Virutex, bastante sencilla, pero que viene muy completa, con dos baterías, es de 12 voltios, muy manejable. Ir al canal de YouTube o a infoparket.com blog, ahí también tenéis el vídeo, y a ver qué os parece. También en el vídeo de la plataforma está la forma de comprar esta interesante atornilladora. Vamos a ir con el tema principal, la madera de arce o de maple. La madera de arce, o también conocida como maple, porque hay gente que le llama maple, otra gente arce, y como vais a ver después, es exactamente la misma madera. Es una de las más polivalentes que existen, no solo debido a la cantidad de usos propios de la madera, sino también que a partir de ellas tienen, por ejemplo, el jarabe de arce o miel de arce, también conocido, muy extendidos en el ámbito de los países anglosajones. También se obtiene ceniza para hacer jabones. Forma parte también de emblema de varios estados americanos, como Vermont, Pensilvania, Virginia Occidental, y también está presente en todo el símbolo de un país, en la bandera, en Canadá, sí señor, donde está bien grande, se ve una hoja de arce de color rojo, en la bandera canadiense. Se trata de las maderas más abundantes en ese país, hay carreteras y carreteras y bosques kilométricos de arces por todas partes. Además, al tratarse de una madera de gran calidad, con un colorido muy apreciado, tiene una importante demanda para toda clase de usos. No es difícil encontrarla en diferentes formatos, en madera cortada, en tableros, en chapas, y la madera de arce también es relativamente económica, por lo tanto, no es una madera cara de compra y cara de transportar. Aunque existen, sí, en parte de las más económicas, las más habituales, hay algunas especies que sí que pueden ser más caras que otras. En la madera de arce, lo que os comentaba antes, la madera de arce también se llama maple, y en sí es el maple, es el arce en inglés. En francés le llamaremos el hable, y en alemán, catchment, y en italiano, acervo. Por eso os decía que mucha gente le llama maple, otra gente le llama arce, y en sí es lo mismo. Cuando le escucháis hablar de maple es que están diciendo arce en inglés. Sobre todo lo he escuchado en muchos carpinteros que le llaman maple. Maple no será arce, no, no, maple es lo mismo. Maple no será arce, no, 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 no. No, 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 no. Existen más de 20 especies diferentes de maple. la gran mayoría localizada en Norteamérica otras también en Europa pero bueno, tenemos en varios países básicamente tenemos tres clases de arce el arce común o el arce europeo que es una madera que también está conocida como el plátano falso luego tenemos el arce duro que aquí encontramos todos los que principalmente están en Estados Unidos y en el sur de Canadá y luego tenemos el arce blando que es el que crece algo más al sur de Estados Unidos y que necesita tierras más propicias o que estén más cerca de ríos o de lagos es una madera que se cultiva más cerca de este entorno un entorno más húmedo el del arce duro es el que realmente se obtiene el jarabe de arce que es el más denso y resistente y es el que se utiliza para usos más exigentes el jarabe de arce, por cierto o también conocida como miel de maple es un dulce fabricado a partir de la savia del arce pues se puede utilizar el arce azucarero, el arce rojo o el arce negro todos son especies dentro del arce duro pero también como otras especies de arce se utiliza sobre todo para endulzar bebidas o en la comida y puede tener algunas notas de sabor a nuez, a vanilla, a café, flores o incluso a otras especies también se utiliza como acompañamiento en platos dulces como pancakes o en gofre allí se ve que en estos países se utiliza mucho y venga, seguimos con las características del arce entramos ahora a hablar de las características de los diferentes tipos de arce el que hemos comentado primero, el arce europeo es también llamado como plátano falso arce ficu, sicomor grad maple, ereble ereble sicomor o plágano su procedencia básicamente es el centro de Europa pero también el oeste de Asia y también se introdujo en las islas británicas su color es blanco o amarillo claro y la madera tiene una albura que no se diferencia casi en nada del duramen es una madera básicamente ligera medianamente nerviosa y semidura el arce europeo tiene buenas actitudes de corte puede presentar algún problema de mecanizado debido a su fibra se encola sin problemas y también se clava y se atornilla sin problemas puede ser acabado con cualquier tipo de barniz o cualquier tipo de aceite también sin ningún tipo de problema y es una madera bastante impregnable sus aplicaciones son recubrimientos decorativos mobiliario, evanistería, carpintería interior suelos y torneros ahora vamos con la madera de arce duro con la variedad arce duro esta denominación de arce duro encontramos varias especies con características muy similares acer sancharum y acer nigrum el color es un rojo pálido el color del duramen es un rojo pálido y la albura un poco más clara casi blanca con tono rojizo su fibra recta y ondulada en algunas ocasiones el grano es un grano muy fino tiene un grano muy fino a fino es una madera semipesada con una densidad aproximada de 700 kg por metro cuadrado al 12% de humedad y se trata de una madera semidura da un valor de 4,5 en el test de Monning de todas estas propiedades de lo que es la durabilidad todo esto os hablé, os lo recuerdo en el primer podcast de esta serie donde hablamos de las propiedades de la madera de acuerdo seguimos la durabilidad del arce duro es moderada es bastante resistente a hongos pero susceptible de ataques de insecto es una madera que cuenta con un 0,49% de coeficiente de contracción es una madera medianamente nerviosa tiene una resistencia a la compresión de 540 kg por centímetro cuadrado recordaros que la resistencia a la compresión es la capacidad de un material para resistir una fuerza de compresión sin romperse o deformarse permanentemente también tiene una resistencia a la flexión estática de 1090 kg por centímetro cuadrado esta propiedad es la capacidad de un material a soportar una carga aplicada en una dirección perpendicular al eje longitudinal sin romperse ni deformarse y lo que se refiere a la elasticidad es 126.000 kg por centímetro cuadrado el módulo de elasticidad es una propiedad mecánica de los materiales que miden su capacidad de deformarse elásticamente o sea de flexar cuando se le aplica una fuerza extrema el arce duro tiene una albura impregnable y un duramen poco impregnable admite tanto el aserrado como el secado el cepillado el encolado y el clavado sin muchos problemas aunque sí que es cierto que lo que es el atornillado requiere un un petalado es una madera bastante dura como hemos visto y se le puede acabar sin problemas admite cualquier tipo de acabado y vamos ahora con la madera de arce blanda y el último tipo de arce es el arce blando que como bien dice su nombre al contrario del arce duro pues es bastante más blando el duramen es de color rojo pálido y la albura blanquecina su fibra recta y ocasionalmente ondulada en cambio el grano es completamente fino es una madera ligera con una densidad aproximada de 590 kilogramos por metro cúbico el arce duro tenía 700 o sea es bastante menos densa también se trata de una madera semidura pero esta vez da un resultado de 3,2 en el test de morning cuando el arce duro daba un 4,5 durable frente a hongos pero también bastante susceptible al ataque de insectos el convenciente de contracción volumétrica es 0,41 cuando en el del arce duro daba 0,49 la resistencia a la conversión es 450 a la flexión estática 920 y al módulo elasticidad 130 kilogramos por centímetro cuadrado o sea es dureza resistencia a la flexión y a la compresión y a la elasticidad es inferior al arce duro la albura es impregnable el duramen es poco impregnable a la hora de trabajarla pues igual no tiene muchos problemas ni al clavado ni al atornillado esta ya no requiere ni pretaladro y se puede acabar con lo que se quiera ahora vamos a comentar un poco los usos del tanto la madera de arce blando como la de arce duro el arce blando se suele utilizar para la fabricación de tableros aglomerados pasta de papel con el que se fabrica la celulosa para hacer el cartón o el papel que utilizamos también se fabrican estructuras interiores de muebles molduras también para fabricar puertas y otros usos industriales mientras que la madera de arce duro tiene sus principales usos en la fabricación de muebles de más calidad es una madera más dura más densa por lo tanto más calidad también se fabrica en escaleras es muy habitual encontrarla en instrumentos musicales y en una gran diversidad de herramientas entre otros el arce duro con un tratamiento adecuado también puede utilizarse para la fabricación de mobiliario para baños y cocinas incluso para encimera al ser una madera dura y resistente también podemos encontrarla en estructuras en elementos estructurales es destacable que tiene una buena característica para ser curvada con vapor o sea se puede encontrar muchas veces en sillas curvadas en elementos curvos una práctica habitual para conseguir tornos más claros es utilizar agua oxigenada para blanquear la madera pero tenemos que tener cuidado porque al oscurecer amarilla bastante sobre todo el arce canadiense es muy apreciada entre los los clientes que buscan este tipo de suelo y a mí como os comento es una madera que me gusta mucho tanto el color como a la hora de trabajarla es una madera que bueno una vez lo terminas y la aceitas o la barnizas él tiene un color precioso un amarillo ligeramente rosado un rojo pálido muy bonito y oscurece bastante bien en el tema de fabricación de suelos es una madera con la cual se fabrican tablillas y sobre todo uso más extendido en la fabricación de tarimas de interior también está presente en los suelos multicapas y en suelos deportivos yo la he trabajado bastante la verdad es que haciendo tarimas es donde más me gusta esta madera donde luce más creo que en un formato grande en una multicapa de una lama de arce para mí es muy bonita es una madera que me gusta muchísimo lástima que no se utilice tanto en detrimento del roble pero bueno desde el punto de vista de decoración creo que combina mucho con los tonos blancos el tener ese tono amarillento rosado muy pálido combina muy bien con el blanco he fabricado también algún mueble de madera de arce y la verdad es que me gusta mucho buscando información sobre esta madera pues bueno me he dado cuenta de lo que he comentado que aparte de ser un tipo de madera y de su procedencia que todos la conocíamos en sí es también un símbolo y también se fabrica o se sacan a partir del arce pues esto productos alimenticios y bueno es una madera que está muy presente en todo lo que es Norteamérica y Canadá y que allí es mucho más que una madera es como un símbolo y nada espero que os haya gustado el podcast lo dejamos aquí cualquier pregunta que tengáis o curiosidad o lo que me queráis comentar lo podéis hacer a través de los comentarios del blog o de redes sociales estamos en Instagram nos podéis seguir y nada espero que te haya gustado este podcast y que lo compartas para llegar así a más gente puedes hacerlo puedes escuchar todos los capítulos en nuestra web en infoparquet.com o buscando la pulidora en tu plataforma de podcast favorito si quieres contactar con nosotros lo puedes hacer a través del correo info arroba infoparquet.com o en el formulario de contacto que hay en infoparquet.com gracias por escucharme y hasta el próximo podcast y hasta el próximo podcast Gracias por ver el video.